Los hombres hacemos cosas que no debemos hacer Los hombres hacemos cosas que no debemos hacer Por cualquier mujer ajena nos echamos a perder Nos echamos a perder Un día yo entré a un aposento con una mujer casada Un día yo entré a un aposento con una mujer casada Y cuando llegó el marido me metí bajo en la cama Me metí bajo en la cama y debajo de la cama A Dios le hice una promesa y debajo de la cama A Dios le hice una promesa y de esta salgo con vida No miró a mujeres ajenas Ay, ay, ay No miró a mujeres ajenas La casa tenía una puerta y el conllave la cerró La casa tenía una puerta y el conllave la cerró Y debajo de la cama ahí fue que amanecí yo Ay, ay, ay Ahí fue que amanecí yo Y luego por la mañana cuando él se levantó Y luego por la mañana cuando él se levantó Y se marchó para el trabajo Entonces sí salí yo Ay, ay, ay Entonces sí salí yo Y le dice ¿Cómo que huele a hombre? Le dice ella ¿Está loco? Ya Digo yo Bueno Ahora sí fue que el grillo cayó entre el pozo Pero después le dice Eso es de juego Digo yo Menos mal Porque yo tenía el sudor de un guayacampete Un día yo entré a un aposento con una mujer casada Un día yo entré a un aposento con una mujer casada Y cuando llegó el marido me metí bajo en la cama Ay, ay, ay Me metí bajo en la cama La casa tenía una puerta y el conllave la cerró La casa tenía una puerta y el conllave la cerró Y debajo de la cama Ahí fue que amanecí yo Ay, ay, ay Ahí fue que amanecí yo Lo que me pasó aquel día me ha servido de carmiento Lo que me pasó aquel día me ha servido de carmiento Y Nicola, mujer mía, me gusta entrar al aposento Ay, ay, ay Me gusta entrar al aposento Ay, ay, ay Me gusta entrar al aposento Ay, ay, ay Me gusta entrar al aposento